Un hospital de primer nivel y una estación de policía son algunas de las construcciones que se llevan a cabo en la zona norte de Quibdó. CNC Noticias habló con un líder comunitario de esta zona quien nos contó sobre estas construcciones. Bueno, ese hospital fue una... pues nosotros estuvimos hablando con la señora alcaldesa al principio de su gobierno, la necesidad de un hospital en esta comuna, ya que nos queda demasiado de lejos, ir a Limayer-Roddán. Bueno, fue así como ella se puso en eso y logró conseguir el terreno para construir el hospital y conseguir unos recursos aproximados de 3.500 millones de pesos que iniciaron la primera etapa a través del hospital Limayer-Roddán, que es el que está... el que hace la contratación y el que está al frente de eso. La zona norte, como una uno, tiene aproximadamente 30.000 habitantes. Lógico que no todos irían allá porque muchos quedan, como los de Kennedy, seguramente les beneficia más el Limayer-Roddán, pero está beneficiando a un número aproximado de unos 25.000 habitantes. La zona norte de Quibdó es una de las más afectadas por el tema del orden público. Es por eso que el tema de construcción de una estación de policías da una esperanza de tranquilidad a sus habitantes. Bueno, es una obra que fue una lucha de todos los líderes de la zona norte hace más de seis años. Veníamos luchando con el presidente de la comuna que estaba ante Dior y muchos presidentes y líderes comunitarios para que esa obra pues se diera, dado a que la zona norte pues se ha tenido muy discriminada con el tema de orden público. Ya en esta administración que terminó la doctora Zulia, consiguió los terrenos y allí están construyendo que yo creo que máximo un mes o un mes y medio deben de estar entregando esa obra. Los habitantes de la zona norte de Quibdó esperan que estas obras se terminen pronto para que contribuyan al mejoramiento del barrio.